Hola chives y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luzcerdo, hoy estamos en un vídeo de Minecraft Hardcore en el que pues estamos tratando de conseguir un poco lo que vendría a ser un encantamiento pues que no sea una mierda para este aldeano, ¿vale? Entonces nada, ya sabéis que en cada episodio pues cogemos como un pequeño tema en el que hablar, que últimamente estos últimos episodios eso me lo estoy pasando un poco por el forro, pero bueno, la verdad es que hoy tampoco tengo ningún plan. Aparte de comentar de que recientemente vi como la miniatur de un vídeo en el que decía he jugado 5 horas seguidas a Minecraft y esto es lo que ha pasado. Yo no sé qué pasa con este tipo de títulos, lo de y esto es lo que ha pasado y primero que son solo 5 malditas horas, ¿sabes? O sea, no es para tanto, por favor. Entonces, claro, no sé, que juegues 5 horas y te sientas cansado, hostia, hostia, ¿eh? No sé cómo, no sé qué te pasaría si fueras yo, ¿eh? Estaría, bueno, le daría, vamos, estaría jugando, jugaría un día y al día siguiente ya tendría lesiones, tendría lesiones, tendría que ir al hospital y ahora no puede porque claro, estamos en quarantine y tal. Y todo bastante mal para el chaval, ¿eh? Yo creo que a lo mejor incluso necesitaría operarse, ¿vale? No recomiendo, no se lo recomiendo seguir mi rutina, ¿no? Entonces, madre mía, ¿te imaginas? En plan, cogerte una lesión por jugar a Minecraft. Bueno, es posible, es posible, o sea, hay gente que se, bueno, lesión. Hay gente que se ha hecho daño en los dedos, no sé si llega a ser una lesión, pero, o sea, como que sí, creo que sí que es una lesión. En plan, que te puedes lesionar un dedo, tío, de tanto hacer click spamming, sobre todo en la época del PvP y tal, pues había gente que de tanto jugar, pues se hacía daño y se hacía daño en el dedo porque se le cansaba y tal. Yo me acuerdo que al principio que me centraba mucho en hacer muchos clicks, también cuando ya llevaba un par de horas también notaba como el dedo se me cansaba mucho, tío. Y sí, 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 es algo más común de lo que pensaréis, ¿eh? Antes pasaba mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé a terraformar y tal, de tanto tener el click pulsado, ¿no? Y de estar haciendo fuerza, pues, joder, no veas. Por cierto, ahora tengo como un ratón más cómodo que apenas hay que hacer fuerza y tal, pero si tienes uno de estos así chusta, madre mía, ¿eh? Prepárate, prepárate porque es verdad que sí que no vas a poder jugar demasiado. O sea, sí que vas a poder jugar, pero no vas a poder estar haciendo PvP 8 horas al día, ¿sabes? Porque tu dedo va a decir, venga, me lesiono yo solo, tú tranquilo. O sea, eso es lo que va a decir tu dedo. Te va a mirar y va a decir, tranquilo, yo me lesiono. Ahora voy, ahora voy, te dice. Te dice eso. Ahora voy, ahora voy. Perdón, perdón. Es como que te lo miras y te dice, lo siento, lo siento, ya voy, ya voy, ya me lesiono, ya me lesiono. Eso es lo que te dice tu dedo. Entonces, yo esto mientras traslado aldeanos, maravilloso. Pues eso, gente, que tratéis bien vuestros dedos, que son para toda la vida. Y aunque no lo parezca un dedo menos, duele bastante, la verdad. O sea, si a mí me haces perder el índice ahora mismo, no podría tocar la guitarra, el chero tampoco. Jugar se me haría mucho más incómodo, creo yo. Agarrar objetos, a lo mejor, bueno, coger objetos tampoco habría tanta diferencia. Pero sí que es verdad que a la hora de hacer deportes, tal vez el agarre sí que me costaría un poquito más. Y no sé, la verdad. No sé hasta qué punto el hecho de lesionarte un dedo puede llegar a provocar que te lesiones los otros, ¿no? Porque como que, o sea, si te lesionas un dedo y quieres seguir teniendo el mismo nivel, ¿no? Y, pero claro, en vez de cargar todo el peso que cargabas en ese dedo, lo cargas ahora. Si antes tenías 5, pues ahora lo cargas en esos 4. Por lo cual, por cada dedo que tienes, cargas aún más peso. Entonces, no sé hasta qué punto te lesionarías otra vez o no, ¿sabes? O simplemente ya está, ya ha pasado y fuera. No, lo desconozco. Madre mía que me muero. No, por favor. Vale, como veis, tengo poca armadura, cosa que debería mejorar. Y voy a mejorar, tenedlo más que claro que esto lo voy a mejorar. Porque es bastante penoso ir por la calle y que te miren mal, tío. No lo entiendo. O sea, de verdad, ¿eh? La sociedad últimamente ya no se puede ni salir a la calle. Eh, perdón. Eh, no sé, tío, pero... Vale, ya decía yo. Estaba escuchando zombies y lo estaba flipando bastante, ¿eh? ¿Aquí hay un spawner o no? Porque si hay un spawner, vaya. No tiene pinta, ¿verdad? Llega a haber un spawner y vaya fiesta me hacía aquí, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Nada, no, no tiene pinta. Vamos a coger bloques. Let's gonna up. Eh, a ver, ahí estamos. Pam, pam, pam. Uno, dos, tres. Perfecto. Vale, cogemos este aldeano y let's gonna move. Vale. ¿Se imagináis un gameplay en inglés? Yo en su tiempo lo pensé de hacer gameplays en inglés. En plan de ir hablando en inglés, pero... O sea, me costaría un poquito al principio, pero supongo que a medida que vaya pasando el tiempo, pues ya se me haría más fácil, ¿no? Pero... No sé. No... Nunca lo he probado, la verdad. Así que es verdad que out of cameras sí que... Eh... Sí que lo... Lo he hecho. En plan... Estar yo solo e ir comentando en... Sin pantalla completa y con el traductor al lado por si... Mientras comento si me ocurre alguna palabra que no sepa cuál es el significado, pues la digo, ¿vale? Por cierto, vaya hostia, me he metido. Eh... Entonces, no sé. Alguna vez lo he hecho, ¿eh? Una o dos veces lo habré hecho como mucho. Pero... Sí que es verdad que puede ser algo que te puede aportar mucho, ¿no? El hablar una lengua extranjera o intentar hablar, ¿no? Usar YouTube como mecanismo para aprender. O no solo YouTube, o sea, puedes hablar con cualquier persona. O usar cualquier red social o lo que sea. Te pones en inglés y... Aprender, ¿sabes? Pero no sé. Eso lo digo para la gente que no sabe inglés, que en mi canal deben haber ya unos cuantos de gente que no tiene ni idea. Porque no sé qué pasa, tío, que en Latinoamérica, sobre todo, lo del inglés lo lleváis bastante mal, ¿no? Como sois... Sois bastante... No sé, cortos. O sea, cortos en cuanto a la lengua inglesa, me refiero. La verdad es que lo demás lo desconozco bastante. Y no entiendo el por qué. No entiendo por qué no... La gente no... O la mayoría de la gente no sabe inglés. Ojo, lo digo porque vosotros mismos me lo decís, ¿eh? No estoy aquí... Ojo, se me ha roto el escudo. No lo estoy diciendo aquí para criticar ni nada, ni como si fuese aquí un aspecto mal. O sea, en plan, no sabes inglés, no mereces vivir. No, o sea, me da absolutamente igual. Pero, claro, es que joder... O sea, es una lengua más, ¿no? Y es eso que te llevas al fin y al cabo. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Supongo que ya habrán escuelas de inglés, ¿no? Por donde... Bueno, por la... O sea, la gente que no sabe hablar inglés supongo que tendrá cerquita escuelas de inglés o no sé. Tal vez la cultura española sí que es bastante distinta, ¿no? A la que vendría a ser la de Latinoamérica, ¿no? Que no habláis tema inglés y tal. No sé. Ni idea, la verdad. Se me ha colado aquí un zombie. Se me ha colado por arriba, efectivamente. Ya me lo esperaba. Vale, se me ha colado un zombie y me ha convertido todos los aldeanos en aldeanos zombies. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser curarlos otra vez. Así que vaya liada, ¿eh? Vaya liada. Mientras está comentando esto, nada. Me pasa por meterme con vosotros. Vale, vamos a tirar por aquí. Vamos a meter primero los zombies. Vale, se han colado unos cuantos, ¿eh? Vamos a tirar poción de debilidad y los voy a curar, ¿vale? Me encanta porque antes tenía como un montón de manzanas de oro que representaba que eran para salvar mi vida. Al final no me he tomado ninguna y las uso todas para curar a los aldeanos zombies. Esto me parece maravilloso. Vale. Se viene, ¿eh, gente? Se viene. Vale. A ver si se curan. Me la voy a matar a este. Me la he jugado. Venga, 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 venga. Ya no pueden tomar manzana de oro. Venga, 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 venga. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene. Ojalá se curan bien y yo que sé, que no pase que uno se cura antes que el otro y el otro el que... O sea, y el que no se ha curado a un infecte al que se acaba de curar, ¿sabes? Y así bucle infinito y yo malgastando manzanas de oro constantemente. La verdad es que no me haría mucha gracia. Vale, vamos a matar a este enderman. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. Vale. Ahora, últimamente los enderman se me ponen chungos, ¿eh? Bueno, tal vez es porque llevo una armadura de mierda y porque suelo no usar el escudo contra ellos. Cuando uso el escudo ya más relax, pero cuando no, evidentemente, pues se nota, ¿no? Se nota que pegan cuatro corazones tranquilamente. Vale, vamos a ir por aquí. Perfecto. Bueno, lo de los pillagers con hacha que te quitan cuatro corazones full iron o media vida tranquilamente me parece exagerado, la verdad. Ojo, ¿os vais a curar? O... o... no, no tiene pinta, ¿no? Tal vez uno se ha curado y se ha infectado del otro. Chan, 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 chan. Curaos, curaos. Vale, pues se ha pintado bien la noche, la verdad. A ver, sinceramente, estaba buscando esqueletos, si os soy sincero. Estoy buscando huesos para poder conseguir caña de azúcar, así que vamos a matar este esqueleto. Ahí estamos. Nada, no me dan huesos, tío. Esto... Alto robo, man. Alto robo. Vale, vamos a... porque robo, man, es otra cosa. Vamos a ir por aquí, perfecto. Andamos. Venga. Bueno, claro, más que andar, corremos, pero bueno. Lo damos todo, gente. Lo damos todo, porque por eso estamos aquí. Vale, cuidadete, eh. Cuidadete, que tenemos aquí una araña. No nos va a hacer nada la araña. Recuerdo que mi armadura es bastante triste. Hola. Venga. Vamos por aquí, a ver si encuentro algún esqueletito que darle un poco, ¿no? Que coger mi hacha... espada, perdón. Y romperle los huesos. Vale, voy a matar a este creeper. Pólvora también necesito, solo que no la estoy cogiendo, porque, no sé, se me vuelve basura. La veo y digo, es basura, y luego pienso, ahí va, si la necesito. Pero bueno. Vale, otro zombi tomar por saco. Bueno, aquí hay de todo menos lo que nos interesa. A ver, vamos a ir. Vale, este me propulsa, eh. Me ha propulsado. No lo ha hecho para quitarme vida ni nada, lo ha hecho para propulsarme, que es buena gente, tío. Vale, vamos a ir por aquí, perfecto. Y no estoy viendo nada. Se va a hacer de día dentro de poco. Venga, matamos a este. Que vaya uno me encuentro, ¿no? Full cuero, perfecto. Me he puesto su pechera, para tener más armadura, evidentemente. ¿Y se va a hacer de día o qué? Ah, no, no, no tiene pinta, eh. Tiene pinta de que vaya. Sí, sí, sí. Aún le queda un poquito. Venga, cuatro huesos, oh my god. Qué poco, tío. Qué poco. Cuatro huesos son 24, tranquilamente. Cuatro por tres, doce por dos, veinticuatro, efectivamente. Que no está mal, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo solo tienes cuatro huesos. Pero, joder, ojo. Vale, se nos ha liado. Se nos ha liado, se nos ha liado. Vale, perfecto. Hemos salido de la zona. Bien, bien, bien. Se me ha liado bastante con el Creeper, eh. No pasa nada. ¿Me podría haber matado el Creeper? Bueno, me ha alejado lo suficiente, realmente. Pero me ha dejado tres corazones, ¿sabes? Así que tal vez no me ha alejado tanto. Bueno, chicos, voy a despedir el episodio por aquí. Vale, perfecto. Ya está todo bajo control. Me espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.